Mauro Porcini, director de diseño de PepsiCo, abrió el segundo día del World Innovation Forum con una conferencia en la que mostró cómo empatar el diseño de los productos con las necesidades de los clientes. En la entrevista le preguntamos cómo se hace para diseñar un producto que vaya acorde con las necesidades y costumbres de los clientes de un país. Para ser realmente global, necesitan gente local para conectar con la organización, especialmente con comida y bebidas. Varias compañías tienen diferentes entidades, diferentes personas que estuvieron independientes por muchos años. Ahora con la red internacional es imposible hacer esto. Algo que haces en Japón o en México va a impactar igual a lo mejor que lo que está haciendo una compañía en Italia o Estados Unidos, aunque los productos no se comercializan igual en los países. Entonces, tienes que primero aplicar la estrategia global de una manera local, que sea relevante y no hay manera de que una compañía como PepsiCo pueda tener sus diseñadores desde Nueva York, viajar a la región para observar la realidad o platicar con la gente, tratar de entenderlos para buscar una solución. Yo soy italiano y trabajé muchos años en Italia con un rol global cuando trabajaba para 3M y experimenté esto del que el país no sentía que las corporaciones globales entendían sus necesidades. Luego el pensar de las corporaciones globales, de tener estos increíbles bienes o recursos que ofrecer, ¿cómo podemos aplicarlos de una manera local? Contrata a los mejores recursos humanos para conectar el pensamiento de las compañías globales con las personas del país. Esto realmente se basa en entender a las personas y sus talentos, qué tipo de consumidores son, saber qué es importante, sus necesidades. Además, abordamos la pregunta de cómo hacer que las micro, pequeñas y medianas empresas de México vean el diseño como una inversión y no como un gasto. Entonces, pienso que primero necesitan entender qué es diseño. Si piensan que el diseño simplemente se trata de una bonita envoltura o paquete o un buen producto, entonces a lo mejor para una pequeña compañía se les hace más fácil ir con una agencia y comprar el diseño. Pero si el diseño se trata de la cultura de la innovación, entonces va a entender que es muy importante tener el diseño en casa. Se trata de tener un entendimiento profundo de las personas y luego conectando un mercado técnico, ventas con una idea, asegurándote que creas experiencias durante el proceso del establecimiento de esta idea. Esencialmente, el diseño no es un gasto, en realidad es la calidad, efectividad y lo puesto a gastar dinero. Finalmente, pusimos a prueba su capacidad de respuesta rápida a lanzarle una serie de preguntas que tuvo que responder con lo primero que se le viniera en mente. ¿Qué es tu bebida favorita? Pepsi Diseñadores Prada Tecnología Apple Inspiración Apple Música favorita No hay una favorita, me gusta todo tipo, es mi vida 24-7. En un coche, en mi casa, en mi casa, en todo el mundo. Y finalmente, Wobi Innovation Y la conexión entre diseño, negocio, tecnología y la tecnología para dirigir esa innovación. Gracias mucho, eso es todo. Desde el Wobi en Innovation, Leon, para M.com.mx, Carla Ruiz